Somos emprendedores y queremos ayudar a mejorar la sociedad. Nuestra empresa se llama Mase, somos una sociedad cooperativa, está formada por una competencia monopolística y nos dedicamos al sector terciario. Nuestro rango de clientes es bastante amplio, va dirigido a hombres y mujeres deportistas con conocimiento sobre el medio ambiente, como nuestro producto SACERON de Europa, va dirigido a todos los europeos. El organigrama de nuestra empresa está formado por una directora general que es María, dos jefas de venta, Elena Yaroa, y una jefa de tesorería que es Yanaya. Además, también contamos con comerciales y empleados. Nuestras principales debilidades son el tamaño presarial reducido y la elevada dependencia de recursos humanos. Mientras tanto, nuestra mayor fortaleza es el gran crecimiento que hemos experimentado en los últimos años. Nuestra amenaza más frecuente son los nuevos competidores y la oportunidad de la que estamos orgullosos es de nuestros clientes satisfechos. Nuestro producto es una pulsera energética que crea energía con el movimiento y la luz solar al salir a hacer deporte. La marca del producto es Mase y tiene un precio de 49,99 euros. Beneficiamos a las personas deportistas a crear su propia energía sostenible. Los componentes de nuestra pulsera son sensores del movimiento, una placa solar, correa de plástico reciclado y un sillerro metálico. Todos estos resistentes al agua. El costo unitario de cada pulsera es 20 euros y su precio unitario 49,99. Por lo tanto, con la venta de 500 pulseras que ocurrían el mes pasado, obtuvimos unos ingresos de 24.995 euros. Una vida sana es un planeta sano.